Un día decidí tomar de tu mano y caminar ante ti Y ahora no sé qué ha pasado hoy, me encuentro lejos de ti Camino de un rumbo sin dirección, de cielo yo sin ti No tiene sentido vivir si tú no estás junto a mí Un día decidí tomar de tu mano y caminar ante ti Y ahora no sé qué ha pasado hoy, me encuentro lejos de ti Camino de un rumbo sin dirección, de cielo yo sin ti No tiene sentido vivir si tú no estás junto a mí Y es que no puedo vivir yo sin ti Puede faltarme todo, pero menos tu amor Y es que no puedo vivir yo sin ti Puede faltarme todo, pero menos tu amor Y una vez más te pido un nuevo Te arruigas te pido, Dios mío Una oportunidad Y una vez más te pido perdón Y una vez más te pido perdón Pero Dios te pido, Dios mío Y una oportunidad Un día decidí tomar de tu mano y caminar contra ti Y ahora no sé qué ha pasado, me encuentro lejos de ti Camino de un rumbo sin dirección, de cielo yo sin ti No tiene sentido vivir si tú no estás junto a mí Y es que no puedo vivir sin ti Y es que no puedo vivir sin ti Puede faltarme todo, pero menos tu amor Y es que no puedo vivir sin ti Y es que no puedo vivir sin ti Puede faltarme todo, pero menos tu amor Y una vez más te pido perdón De rodillas te pido desmigo De una oportunidad De una vez más Te pido perdón De rodillas te pido De una oportunidad 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 Gracias.